Bastante locura en los Power Rankings de esta semana. Se acercan los Playoffs y salvo los Saints, ya no parece haber certezas. Yo soy Martín del Palacio y Visa te presenta la lista de lo mejor y lo peor de la NFL. Vamos con los lugares del 9 al 16, donde ya quedan solo dos puestos de Playoffs por disputarse. Los Titans y los Colts se van a jugar el todo por el todo un partido en Tennessee, mientras que los Steelers tienen que ganar y esperar un descalabro de Ravens en Cleveland para buscar el milagro. Por su parte, los Seahawks se ven más fuertes que nunca y habrá que tener mucho cuidado con ellos en Playoffs, mientras que las Eagles se resisten a morir y buscan otro milagro de Nick Foles. A mitad de temporada, los Ravens parecían totalmente desahuciados. Pero bien reza el dicho que los títulos empiezan a ganar en diciembre y hoy por hoy no hay equipo más enrachado en la americana que los de John Harbaugh. En un mes en que los grandes favoritos, Rams, Chiefs y Patriots, han perdido dos partidos seguidos, Baltimore llega con cinco triunfos de los últimos seis, una defensiva durísima, un juego terrestre demoledor y un coreback, Lamar Jackson, al que los rivales no le han encontrado la cuadratura. Que a nadie le sorprenda si son el caballo negro de la conferencia. Y si de caballos negros hablamos, ¿qué tal los Bears? Es verdad, su triunfo ante San Francisco no fue lo convincente que podría haber sido, pero la defensa encabezada por Khalil Mack estuvo al nivel espectacular de siempre y aunque ustedes no lo crean, si se combina un triunfo con una derrota de los Rams, Chicago podría robarse el segundo lugar de la conferencia y obtener el preciado Bayern. Va a estar candente la última semana. Y ahora analicemos los lugares del 1 al 8, donde los Texans tuvieron un tropezón con Filadelfia y no se han visto tan fuertes como hace unas semanas. Los Patriots tampoco, aunque su triunfo ante Búfalo debería devolverle cierta tranquilidad, sobre todo porque, quién sabe cómo, ya vuelven a tener el Bayern americano. Y otros a los que les vuelven a entrar dudas es a los Chiefs, que tienen que mejorar en defensa porque de otro modo se les va a poner la cosa color de hormiga en Playoffs. Los Rams volvieron a ganar, aunque lamentablemente para ellos no todos los rivales eran Arizona, mientras que la derrota de los Chargers, aunque dolorosa, no debería preocupar tanto a sus fans. En la NFL un tropiezo lo tiene cualquiera. Y hasta arriba relucientes los Saints, a los que no para nadie, aunque ciertamente sudaron la gota gorda para vencer a Pittsburgh y necesitarán más para llevarse a casa el Vince Lombardi.